No me insistas más Cobarde no pidas pregual en esta triste historia Tú la pagarás, tú la pagarás El tiempo te lo dirán, todo lo has perdido Cuando mi nombre apuñales lentamente tus latidos Te ahogarás en tu propio llano Beberás el silencio amargo De la soledad, de la soledad Tú, la persona equivocada Tú, enredaste toda mi alma Tú, la que sola fue mi amor Hoy de negro me vistió Para después sufrir Solo tú, la persona equivocada Tú, la mentira y la farsa Tú, el telón de un gran amor Que un día se cayó Frente a mis pies No voy a dejar Que vuelvas otra vez Cuando tú te imaginé Estar en otra piel Cobarde no pidas pregual en esta triste historia Tú la pagarás, tú la pagarás Tú, la persona equivocada Tú, enredaste toda mi alma Tú, la que sola fue mi amor Hoy de negro me vistió Para después sufrir Solo tú, la persona equivocada Tú, la mentira y la farsa Tú, el telón de un gran amor Que un día se cayó Frente a mis pies Frente a mis pies Tú, la persona equivocada Tú, la persona equivocada Tú, la persona equivocada Tú, enredaste toda mi alma Tú, la que sola fue mi amor Hoy de negro me vistió Para después sufrir No, no, no